Bueno, pues estos son los datos, ahí veíamos testimonios de Rocío Monasterio, veíamos testimonios de Almeida, les repito, si se van a otro tipo de territorio, se van a otras zonas, se van a otras ciudades como Barcelona, está disparado. Aparece ya arriba, en el podio, de un montón de ciudades, pero ciudades internacionales en nivel de delincuencia. ¿Por qué? Pues yo creo que la explicación es muy clara. Cuando tú bombardeas a la policía, la dejas sin medios, le dejas claro que cada vez que cometan, no un error, sino que tengan que sufrir cualquier tipo de accidente, porque en una acción contra un delincuente, el delincuente evidentemente, por la utilización de la fuerza, que no violencia. La violencia es lo que utilizan los delincuentes. La fuerza, el monopolio de la fuerza, es lo que utiliza la policía para defendernos a todos nosotros, pues fruto de ese ejercicio de la fuerza, sale lesionado a una persona, le dejan muy claro, ha dado colado en cabeza, por supuesto, Pablo Iglesias, Irene Monteros, Liones Belarras, por cierto, partidos socialistas, por supuestísimo, empezando por el propio Marlaska, les dejan muy claros que los van a dejar vendidos. ¿Resultado? Pues evidentemente el policía, ante la tesitura de no me van a premiar, esto es un desastre, me pagan una birria, pues evidentemente en algún momento acabará flojeando. ¿Vale? Bueno, este es el repaso al avance en el primer trimestre de 2022. Delitos violentos. ¿Cuál es la evolución que tienen estos momentos en España? Robos con violencia, no el hurto, sin violencia, robo con fuerza, robo con violencia, más 35,3%, son datos del primer trimestre. Repito, sustracciones de coches, más 24, denuncias de violación, más 27,7, homicidios, más 21,3, tentativas de homicidio, más 28,4. Hemos cogido los más representativos y los más violentos. Este es el panorama de cómo están creciendo. Por encima del 30, por encima del 20, casi en el 30, por encima del 20, casi en el 30%. Delitos totales, más 28%. Yo sinceramente considero que esto es la demostración de una pérdida de control. Se le ha dado determinada noción a la población de que saltarse la ley es una opción. Se le ha repetido por parte de determinados partidos de contenido, muy violento. Podemos, Esquerra, por mucho que ellos digan, Bildu, por supuestísimo, Junts. Se le ha dado a entender a la población que si quiere algo, pues tiene que cogerlo, sin más. Y que si hay un policía adelante, lo que tiene que hacer es intentar patearle. Y el resultado, digo sí, patearle. Y habrá gente que estará diciendo, hombre, ¿podemos? ¿Cómo que hombre, podemos? Pablo Iglesias, ¿qué dijo? Que se emocionaba cuando veía cómo se le pateaba a un policía. ¿Cómo tenemos que interpretar esa frase? Aunque está encantado de patear a policías, ¿verdad? Bueno, pues cuando tú le das esa explicación a la población, la población evidentemente coge, adopta un componente violento. Porque pasa a considerar que si no tiene una casa, es culpa de todos los demás. Hombre, a lo mejor lo que tiene que hacer es un gobierno dejar de subir impuestos y tú lo que tienes que hacer es dedicarte a intentar trabajar. Y así es como se consiguen las cosas. Pero lo que se le está explicando a la población es otra cosa. Y mientras, a la policía se le retira la fuerza. Se le retiran los mecanismos para poder actuar. Se le retiran protecciones, se le retira la utilización de pelotas de goma. ¿Cómo nos protege la policía si cada vez que salen, los primeros que se ponen en peligro son ellos mismos? De ninguna manera, ¿verdad? Bueno, pues eso yo estoy convencido de que sí que explica mucho de lo que está pasando con una decisión totalmente premeditada por parte de este gobierno y los partidos que lo hacen.